Saludos, espero se encuentren bien. Los exhorto a que sintonicen hoy el programa Mi Gente por el Canal 13 que está disponible a través de Cable TV y Señal Aérea. De igual manera está disponible a través de Canal 13PR.TV Canal 13PR.TV pueden acceder a la intervención de este servidor en ese canal y en ese programa con el Padre Milton en Mi Gente donde estaremos hablando sobre posibles recursos legales que hayan presentado el presidente Trump y si hay alguna probabilidad de poder revertir los resultados de la elección presidencial. Y también vamos a dialogar sobre lo ocurrido en Puerto Rico con la situación del voto adelantado y la pérdida de papeleta y los hallazgos de nuevos maletines. Así que sintonicen hoy a las 9 pm. Los espero.